Empezamos con las cejas chicas, para esto voy a utilizar nuestra paleta profesional de cejas Vienen tres tonos, claro, medio, oscuro, voy a utilizarla más oscuro Arrastras un poquito de color y lo mezclas con la crema Y con eso delineas y rellenas los huequitos Ahora vamos a usar nuestro corrector Mineral Touch Lo único que vamos a hacer es una botita para limpiar las cejas Ok chicas, ya regreso, me voy a ir a hacer el otro párpado y la ceja Para empezar con los ojos Estamos listos para hacer este look glamuroso de ojos Que yo sé que les va a gustar Y les voy a decir que vamos a utilizar Vamos a utilizar la paleta número uno Que es nuestra paleta básica para cualquier look Todos son colores tierra Así que vamos a hacer algo bien bonito Y vamos a utilizar una sombra líquida Vamos a utilizar la sombra en el tono Ornate Ornate es un dorado precioso, precioso Van a ver que va a salir un look bien bonito Y para estas fechas ustedes necesitan hacer looks así Miren, miren esta belleza Es de larga duración, se seca, no queda dura Y vas a ver que se van a durar tus ojos intactos Así que vamos a la siguiente paso Chau! Gracias por ver el video. 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 Bueno, ahora sí, vamos al rostro, otra de mis partes favoritas y vamos a utilizar mi combinación perfecta. Mi combinación perfecta es base BB Cream, la utilizo como pre-hidratante, como pre-base y después mi base en spray. Ya saben que la amo, la amo por su cobertura, que es increíble, por su acabado, porque es de larga duración y porque no transfiere. Vamos a hacer, les voy a hacer rapidito la mitad del rostro, lo sellamos para que veamos la diferencia y después terminamos, ¿ok? Y bueno, vamos a hacer rapidito. 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 ¿Cómo está quedando, chicas? Vamos a hacer rapidito. Ahora sí, vamos a hacer rapidito. Vamos a hacer rapidito. Vamos a hacer rapidito. Todos los productos que yo utilizo son la marca UNIX, hechos a base de minerales naturales. Estos productos los puedes adquirir en mi página web. Te dejo aquí el enlace a mi página web, los puedes adquirir individualmente, los puedes adquirir en colecciones, puedes adquirir la promoción del mes. La promoción del mes trae un producto para las pestañas, tú escoges cual quieres, un producto para el rostro, una base. en la base puede ser la BB Cream la base en barra, la base mineral líquida y un producto para los labios o ya sabes nuestro kit de inicio que te hablo muchísimo el kit de inicio es una bolsa morada con 14 productos de tamaño normal, con muestras con el catálogo, aparte adquieres tu propia página web donde ganas comisiones por compras, por ventas sin obligaciones, tú decides si lo quieres para uso personal o para negocio así que es una excelente oportunidad lo que tú necesites, mandame un mensajito ok, y yo te ayudo, vamos a labial vamos a utilizar un labial en polvo, saben que los amo porque no reseca los labios porque son de larga duración y me encanta, vamos a utilizar uno rojo este es el tono me estoy quedando cieguita Curváceos es un completo, completamente rojo, rojo, rojo son en polvo pero cuando entran en contacto con el calor o con la piel pues se vuelven como cremita así que vamos a tasarlos chicas ok chicas, así quedó mi look glamuroso del día de hoy espero que les guste mucho se los hice con mucho cariño creo que este look les queda súper bien para cualquier fiesta, comida evento que tengas se van a ver súper 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 elegantes miren mis pestañas mis labios bueno mi niña es preciosa espero que les haya gustado si te gustó coméntame cuéntame que si te gustó si hay algo especial que te gustaría un look también coméntame si lo compartes súper coméntame porque te tengo que agradecer cualquier duda porfis mándame un mensajito privado chicas en la en la publicación miren por favor ahí les escribo cómo contactarme cómo mandarme el mensaje privado les escribo el enlace de mi página web para que puedan ver los productos si necesitan ayuda escríbanme si quieren ser parte de mi equipo ya saben un súper bolso morado sin compromiso no tengas miedo si no eres maquillista si no eres experta tú puedes hacer muchísimas cosas yo empecé hace 5 años chicas con esta compañía yo no sabía de maquillaje yo no sabía de redes sociales mis amistades eran súper pequeñitas así que si tú quieres esto como negocio créeme que solamente tienes que tener las ganas hacer esfuerzo sacrificio trabajar con todo corazón y lo vas a lograr si lo quieres para uso personal aprovecha porque vas a aprender muchísimas cosas créeme tengo un grupo de entrenamiento donde les enseño muchísimo cómo usar los productos tips para usarlos tips para vender para las que quieren hacer el negocio les enseño cómo se trabaja en las redes sociales así que aprovecha aprovecha esa oportunidad ya se acaba el año empieza con un nuevo proyecto bueno te mando un beso mil mil gracias por tu tiempo un abrazo gigante y cuídate mucho